Muy buenas tardes amigo, amiga, amigue, soy Lavero Castrón y el día de hoy les traigo una historia verdaderamente terrible, una historia que nos mandaron por Whatsapp, Whatsapp, nos mandaron esta historia verdaderamente conmovedora, así que vamos a conocer la triste historia de esta amiguita que nos cuenta que, no es que no está tan triste, vamos a ver este triste caso de la risa real. ¿Qué? ¿Qué es eso lobo? Estoy estirando. Pero zorro, no lobo llegas, oye. Descanso. Por eso de la pandemia ahora nos estamos rolando. Ah, se rolan. Sí, nos rolamos todo. Le dijeron que se rolan todo, todas las viejas. No, no, no. Bueno, no sé, ¿qué me cuentas? A ver. Oye, zorrito. Sí, dime. ¿Por qué tienes los ojos tan grandes? Este, son para verte mejor. Oh, ¿y por qué tienes la nariz tan grande? Este, son para, para olerte mejor. Ah, ¿y por qué tienes las orejas tan grandes? Son para escucharte mejor. Oh, ¿y por qué tienes los zapatos tan grandes? Bueno, a ver, ¿me vienes a visitar o me vienes a estar engrosando? ¿Engrosando qué? Pues ves que no manches, nada más vienes a veces que me veas y, ay, ¿cómo están? Vienes a estar engrosando. Es más, hasta de verte me dan ganas de... ¿De qué? De ser como albañil. ¿Cómo como albañil? Como los que van a los colados. Te voy a comer, del garrafón del agua te lo voy a meter donde nadie te lo ha metido. Es que es en la canasta, yo creo, porque es solo. Oh, que lache. ¡Hija! Abuelito, abuelito, ¿cómo estás? No te juntes con ese animal. ¿Con cuál? No te juntes, que no te juntes con este animal. A ver. Ay, abuelito, ay, abuelito. Ay, no, no, tú, hija, tú, es que no veo bien. Vete para allá, perro malo. Mejor me vengo para... No soy perro. ¿No? Pero como dicen, por ti seré, por ti seré. Yo digo, ya sé que no eres perro, pero hueles como al guarumo. No, no, sí, ¿ves que es lo que quedó? ¿Cómo estamos? Tú hueles a naftalina, pero igual no me importa. Oye, pero qué suavecito, tu pechuguita. Mira, 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 aquí la pierna. Es que aquí queda más suavecito. Es como, trae mucha pierna, como las tiendas del zorro. Oye, no me trajiste las que te pedí. Es que... ¿Qué fue esto, hija? No llores. Que no llores. Espérate. Ay, me quito. Me tuvo un nombre. Es que el zorro se la llevó. Sí, se la llevó el zorro. No seas chingosa. No seas chingosa. A ver, a mí no me vas a faltar al respeto. Hasta gripa. Hasta gripa. Te estoy hablando. Ah, hasta. A mí no me faltes al respeto que soy una... ¿Dónde están mis galletas? No sé cuáles galletas. Oye, te estoy viendo bien. ¿No estás más? No, estoy... Misco. Nada más. Pero no, no seas chismosa. No me rites, no me espantas. Porque me dio hasta gripa. Chac, culo. No es cierto, ¿eh? No es cierto. A ver, ¿dónde está? A ver, ¿qué trae? Es que se las guardó. ¿Y ese paquetote? Son chicles. ¿Quieres uno? Ah, pensé que eran de las galletas. ¿Quieres uno? No, no, pero mira, yo, siéndote honesto, te puedo llevar a un lugar donde hay unas galletitas más ricas. Ah, pues. Esas te pueden acomodar mejor. Pero no traigo mi monedero. No importa, con dos pechos nos alcanza. Ah, pues vamos. Sí, ahorita venimos. Aúlla, aúlla como él. ¡Aú! ¿Tú sabes el guía? Pues este... ¡Aú! ¿Sabes el guía? Aúl que te va a comprar hasta croquetes, ¿por qué ladres? Me quedé con las galletas yo solita. Subele, mami, prende los motores. Yeah, yeah. Ya llegó la 4T. Vale, mami. Metí en botones mix y paco la voz. Ya empezó el programa que te saca la sonrisa. Sacaron monitores y prendieron las bocinas. ¡Bum, bum, bum! Comenzó. ¡Aguantame la risa! ¡Cállate la boca! Nos fascina el reloj, marca las dos. Ni lo piense, sintoniza. Ya llegó el Don Pico, la cascón y el pandita. Que no pare la miente, baila, goza y sin prisa. ¡Me trajiste! ¡Vamos por más! ¡Vámonos! Yo no tomo la gente con las manos hacia arriba. Que atascamos nosotros, no sacarte una sonrisa. Aunque tu día triste sorprende alguna vez. No dudes en poner, tome un TV. Tomate esas fracones que te alegran cada día. Canciones invitadas que presentan la rutina. ¡Cuál, tímido! Aunque a veces actuamos como tarados, aquí siempre tenemos los chistes más cagados. ¡Aguantame la risa! Ya llegó la 4T, hijos de su madre. ¡Aguantame la risa! ¿Qué odio es eso? La 4T es... ¡Aguantame la risa! Sí, la 4T es demorada, papito. ¡Míralo! ¡Aguantame la risa! Esto es... ¡Aguantame la risa! ¡Aguantame la risa! ¡Amigos! ¡Sean bienvenidos una vez más a este su programa favorito! ¡Aguantame la risa! Y ya está conmigo mi queridísimo Mago Dacone. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo. ¡Qué gusto tenerte hoy, otro lunes más! ¡Mambre, gracias por invitarme! Con tu compañía. En verdad, me siento muy a gusto. ¡Ah, yo también! Eres como el hermano menor. El hermano menor que... Que sí tengo, pero tú sí me caes bien. ¡Ah, qué bueno! Es lo que te iba a decir. Es que no sé lo que me ha dado. Sí, tú sí. Aparte, con la magia... Sí. Y la desapareces toda. ¡Ah, claro! Todo lo que yo te digo, desapareces, entonces está padre. Pero invitamos a la gente que se quede, que comparta esta transmisión, porque verdaderamente tenemos un... un programazo. Y hoy nuevamente, como usted lo pidió, nos visita nuevamente un gran amigo. Amigazo, te digo, gran comediante también. Gran comediante. Que qué bueno que nos vuelva a visitar, porque siempre que viene... Esperemos que hoy esté sobrio. Lo duro, lo que... Ya es 19 de diciembre. ¿Tú crees pasta de sobrio? No, yo digo que... Ven, es que uno nunca sabe con él, pero vamos a representarlo. Él es nada más y nada menos que... ¿Representarlo? ¿Dije representarlo? Está bien en una de esas... Pero vamos a invitarlo. Él es nada más y nada menos que el zorro Griffey. ¡Pásale! ¡Eso! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Bien, bien, bien. ¿Cómo andamos, amigo? ¿Cómo andamos? Bien, bien, amigo. ¡Ándale! ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Sí, 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 todo bien. Es que me dio calor. Ah, pásate de este lado. Ah, ok. Ah, ok. Todo bien, qué bueno que veniste, amigo. Oye, sobrio. Sí, muy sobrio. Sí, yo siempre fui. ¿Qué hiciste anoche? Este, la verdad, pues me fui a rezar a Dios, me hice un licuado para cenar, me dormí temprano, entonces... Oye, ya estamos a cinco días de la Navidad. ¿Cómo se la están pasando con sus posadas, con sus cosas, con todo bonito y padrote? ¿A poco no está padre? Está padre, oye, ya a nada de romper más piñatas. ¿Tú qué le pediste a Santa Claus, mi querido soro? ¿Qué le piensas pedir? ¿Qué le pienso pedir? ¿Qué le piensas pedir? Es que más bien se refería al año pasado. Ah, el año pasado. Ahora el próximo 24. No sé por qué. ¿Qué vez que te veo me pongo, me siento como pedo, como marihuana? No sé, la verdad, no sé qué me pasa. Nervioso. Es que respiro amor y ensalopad. Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que es eso. No, pero ¿qué le piensas pedir? Es bien y bien cambiado. Sí, no, pienso pedirle. Es una persona de bien. La verdad, pues yo soy como los niños, ¿no? Yo le quiero pedir, este... Mira, mi amiga, no lo conoces, mi amiga Juanita. Yo le pregunté, ¿qué le vas a pedir? Juanita, la de Monterrey. Juanita, la de Monterrey. Dice, ¿qué le vas a pedir? Le dice, yo le voy a pedir unas manotas, unas manotas. Y le dije, ¿para qué? Le dije, para abrazar al mundo, el 25. Dije, ¿y tú, Cerro, qué le vas a pedir? Y le digo, yo le voy a pedir una reatota. Pero una reatota es hasta para colgar. Una reatota, pero grandota, sí, grandota. Y me dice, ¿para qué? ¿Para qué con tus manotas nuevas? Favor de colgar la ropa. Ah, el tío de estos... La piñata. Sí, sí, sí. Oye, qué bueno. Oye, tomen haciendo, muchachos. Quiero que me cuenten cómo les ha ido en estas posadas. Les gusta agarrar la colación, el palo para... Mira, yo sí tengo una queja. Anteriormente las posadas eran muy bonitas porque había que la nata, que los dulcecitos... Claro. Y digo, se pone el que el ponche. Y digo, los que queremos le echamos piquete. Ahorita no bebo, ¿no? Pero pues estaba chido. Ahora no, ahora la gente ya. Se encierra. Antes que hacía pedo, que para la pandemia. Ajá. Que no se puede. Yo era que se puede. No quieren hacer. Y los que hacen es así como que, ah, este... Llévate un chicharrón preparado y repártase la verdura entre todos. Y luego la piñata decía, yo te invito a una posadita, bueno, llevo un kilito de fruta. Ahora ya no. Agarran una caja como la de pan o de huevo y la ventana hay un pedazo de lo que se pueda. Y ya no, la gente ya no conbebe como antes. Eso sí. Sí, ya no, ya no. Pero mira, mientras nos sigan contratando para sus eventos, síganlas haciendo, no hay problema. Ah, mientras sí, exacto. Mientras vayamos a trabajar a todas las posadas, no hay bronca. Pero, pues, arrancamos este 19 de diciembre con cumpleaños. Con cumpleaños. A ver, ¿quién cumpleaños? Por eso vamos a esto que se llama los cumpleaños de Aguantanadares. ¡Húlala! Y arrancamos con estos fabulosos cumpleaños. Si alguien cumpleaños el día de hoy, le mandamos una felicitación a Moyal Estilo. Un besote de mi parte para su parte. Donde lo quieran. Donde le caiga. Donde le caiga. ¿Ustedes cumplen años cuándo? Yo no, yo cumplo, ya cumplí el mes pasado, el 15 de noviembre. ¿El 15 de noviembre? ¡Órale! Y tú, mi queridísimo. Yo, ya tiene mucho que pasó, 12 de mayo. Ya tiene casi un año. Ya va a ser un año. Ya tiene casi un año, ¿eh? Ya va a ser un año. Somos del mes, sí, cierto, tienes razón. Sí, 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 sí. Somos del mes de la madre. Pero arrancando este programa y con los cumpleaños de los famosos, tenemos el cumpleaños de Paola Rey. Sí, cómo de que no, ella cumple 42 años, es una actriz colombiana famosa por sus papeles en series como Pobre Rico, La Mujer en el Espejo y Pasión de Gavilanes. ¡Qué guapetona! Oye, se ve muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí me voy a Colombia por ella, ¿eh? Sí, sí, sí. Tienes ganas de irse a Colombia por ella y porque es un bonito país. Claro que sí. Si no, este, sí. Sí, sí, sí. Y si vas ahí, me traes unos souvenirs. Sí, sí, sí. No, la otra vez mandé a mi primo. Le dije, ¿qué onda vas a Colombia? Así, le digo, ahí traíte coca, ¿no? Me trajo dos litros de persil. Ay, esto. ¿Quién es tu primo para no decirle a él que me traiga algo? No, no lo conocen. Lo conocen ahí, es un ponzoñito que anda por el barrio. Eso sí. ¿Quién más cumpleaños? ¿Quién más también cumpleaños? Oye, el señor Karim Benzema, cumple 34 años. Es un futbolista de origen, bueno, francés, pero de origen argelino, que actualmente juega en el Real Madrid. ¿Argelino es como de Argelia? Así es. Ay, sí. Sí, latinaste, sí, sí, pero es naturalizado francés. Es argel mandapiano. ¿Y qué más? Pues el francés juega en el Real Madrid y se acaba de ganar la Champions, ¿no? Míralo. Futbolista. Dominado el Balón de Oro, muy posiblemente lo va a ganar. Oye, también hoy cumpleaños nada más y nada menos que Techo, ah, no, Jorge Blanco, perdón. Jorge Blanco, cumpleaños el día de hoy. Él es un famoso actor y cantante mexicano, famoso por su papel en la serie de televisión Violet. Ah, Violet. Violeta. Ah, sí. Fíjate que la verdad es que está... Está chavo, ¿no? Está chavo, ¿no? Un abrazo. Pero es bueno, sí. Esta es buena onda, le mandamos una felicitación si nos está viendo, pero ha llegado un momento que nos encanta en este programa y que la semana pasada lo vivimos, el lunes 12 del doblaje. No vine sobrio, digo. Ah, con razón, no te acuerdas. No me acabaste de dejar hablar. No te acuerdas. Oye, es otro doblaje, vamos a ver quién es bueno para el doblaje. Vamos a ver. La semana pasada fue Dacone. Vamos, voy a ver quién es él. Échamelo. El re... El re... Y lo tenemos. Hoy va a comenzar el que ganó la semana pasada. Ok, ok, ok. Fuiste tú y luego este soro y luego yo. Vale. Vamos a empezar. Échamelo en la pantalla de atrás. Y esto... Y como ya es costumbre. Con permiso. Ah, esto dice así. Ay, como diche. Ok, ok, ok. Hay una persona atrapada ahí. Hay una persona atrapada ahí. Capturé a una persona. Está horrible. En mi armario. Ay, afuera no sé cuidarme sola, ¿eh, madre? Bueno, dile sí. Eso a mi sartén. Ay, estoy bien pendejo. Bien, bien. Va el turno del zorro orifí. Ahora estaba echando una dormida. Ya sabes que no soy muy bueno para dar las dobladas. Más que las de que son... ¿Así? Las otras, las otras. Así, bueno. Es así. Ok, ok. Hay una persona atrapada ahí. Hay una persona atrapada ahí. Capturé a una persona. A mí. Armario. En mi armario. Exacto, es que quería que hiciera la residencia. Allá afuera no sé cuidarme sola. ¡Eh, madre! Eh, bueno. Dile eso a mi sartén. ¡Ay! ¡Ay, no! Bien. Bien, bien, bien. Te toca a ti, Betín. Reaccionó hasta el sonido del sartén. Hasta el sartén. Dos doblajes en uno, ¿eh? Dos doblajes. Voy yo, voy yo. Hay dos, ¿no? Voy a tratar de hacerlo bien para que el Kino me diga, ¡Ay, no sé, no sé! No te entra la doblada. Ok, ok, ok. Eh, hay una persona atrapada ahí. ¡Hay una persona atrapada ahí! ¡Veá! Capturé a una persona. ¡En mi armario! Allá afuera no sé cuidarme sola, ¿eh, madre? ¡Ay, bueno! ¡Dile eso a mí! ¡Ay, estúpido! ¡Ay, a mí eso! ¡Ay, me quedé quieta! Ahí está, a ver. Ahí está, bueno, bueno. ¿Quién se lleva hoy el 10? ¡Ay, Vilar, lo voy a ganar algo en mi vida. Ya ganaste algo, por fin. Que sea. Segundo lugar. ¡Dakon! Tercer lugar. Ahora le tocó la doblada. La vez pasada venía solo. Venía no, al contrario. Venía pedo. Es que no ayudan. Sí, no ayudan. No estabas en tu ambiente. No estaba en su ambiente. Sí, sí, sí. Pues hasta aquí el reto del TikTok. Ahora vamos a conocer algo de las noticias, porque es importante estar al día, al día. ¿A poco no? Así que vamos con los Muppets a ver. ¡Las noticias! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, hola! ¡Ay, no! ¡Me salió la voz de un... ¡Hola, hola! ¿Cómo están, amigos? Es que... Se me metió algo... ¡Hola! ¿Cómo están? Ando bien contentota ¿Por qué? Cuéntamelo todo ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque te tengo a ti Vizcancho ¡Ay! ¿Me mordiste? ¿Me mordiste? Soy un caníbal La aprendí la semana pasada El zorro me enseñó Muérdenla y que la muerdo Yo pensé que la serie de Nelmix O esa cosa ¿Cuál de todas? El carnicero de la zona rosa Ah, ya No, no se llama, no se llama El payasito Betín ¡Dame! Ah, se muero, ¿verdad? ¡Ah, qué caray! ¿Dónde estás? ¡Ah, aquí estás! Ahora tú solo da las noticias Adiós Ya se fue ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah! 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 Oye, vamos así a darlas Ya que pues estoy complacida Hoy es el día internacional De la erradicación De... ¡Ven la boca primero hoy! ¡Ah! Espérate tantito Déjame la limpio ¡Liux! ¡Ahí está! Hoy es el día internacional De la erradicación De la pobreza Así que ya no eres pobre Naco ¡Ah! ¡Ah! Díselo a mi cartera ¡Ay! No puede ser No puede ser Bueno, pues vamos a otra noticia Rapidito ¡Abra rápida! Fíjate Otra rápida Fíjate que un hombre Había subido un vuelo Con un virus estomacal Que desconocía Los efectos empezaron A manifestarse En la mitad del vuelo ¡No! ¿En serio? ¡No! Yo no sé si era COVID O otra cosa Pero COVID Pero Pues resulta que la azafata Se dio cuenta Y el hombre Le pegó el virus A gran parte del avión Poco tiempo después Todos estuvieron luchando Por poder entrar al baño Para vomitar Y no manchar Los pasillos del avión El hombre Le pegó el virus A una gran parte del avión Y eso ya lo dije Sí, ya lo dijiste Sí, de hecho De hecho Pero pues no sé Es que ese virus Que era beso de tres Algo así Algo así Pero fíjate que Al ver solamente dos baños Mucha gente tuvo que hacerlo En bolsas de papas O en el suelo del avión Dejando un olor feo Feo, 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 feo Imagínate para el otro avión Dices Ay, mira Las bolsas traen papas Con guacamole Ay, qué asco Me das mucho asco A veces Ay, no puede ser Bueno Vamos a Ya Eres un cuervo No sé por qué Seguramente porque comiste Colación Colación En la posada de anoche Pero vamos A otra noticia rapidita Fíjate que Yang de 14 años Inventó un juego de raíz De coger ideas En una feria de juegos Por lo que puso Un conocimiento de su madre Para que lo ayudara Órale Así es Entonces su mamá Dijo Pues yo te ayudo ¿No? Entonces después le pidió 120 dólares a su madre Para poder comenzar a montarlo Y cada vaso tenía Entre 5 y 10 yenes O sea 75 centavos A 14 Y sus participantes Pues ganaban ¿Y qué ganaban? Pues dinero Estoy diciendo Que depositaba ahí el dinero Entonces Ahí depositó el dinero Y empezaron a jugar Y empezaron a ganar Y él se hizo millonario No me digas El joven ganó 2 mil 500 dólares En un total de 8 días Ya que casi nunca Perdían en el juego No Pues que me pases el juego Lo voy a mexicanizar Vamos a hacerlo En las ferias de No En las posadas Oye En las posadas Vamos a hacerlo Oye Tenemos una última noticia Échamelos Y ahí te va ¿Quieres verla? Yo la veo completa Fíjate que El invitado de hoy El zorro Griffin Inicia una dieta No Te lo juro A ver No sé qué le pasó Que hoy inicia dieta A ver vamos a verlo Vamos a verlo ¿Qué queremos? Hacer dieta ¿Cuándo la queremos? El lunes Pero hoy es lunes El otro lunes Jau, 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 jau Quiero comida Quiero comida Quiero llenarme Muy bien La barriga Que tengo Usted me dijo Que hasta el otro año Va a hacer la dieta Imagínate Pero pues a mí me gusta más Que se lea A mí se me hace Que el zorro Se me hace Que es gordo ¿Que se te hace gordo? Se me hace gordo No, a mí Se te hace gordo ¿Qué? A mí se me hace flaca ¡Ay, otra vez! Otra vez Otra vez No, 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 no No, no, no Ven No, no, no No, no No, no ¡Suscríbete! Que ya lo conocen con preguntas y con números Y bueno, me gustaría que el árbol jugara Pero pues no puede Tiene vida, pero no tanta Sí tenemos un árbol que puede jugar ¿Ah, sí? ¿Cuál? ¡Ah, sí es cierto! El cabeza de brócoli El cabeza de brócoli Oye, ¿ya lo conoce la gente? No, no lo conoce ¿No quieres que lo conozcan? Ven, ven Que venga el asistente del zorro Ven, tanito Ven, nomás, que vean Para que te conozcan Bueno, mi trabajo me gusta operarlo Pásale, pásale Es el tanque ¡El tanque! ¡Ay! Oye, ¿te puedes tocar? ¡Ay! ¡Qué bien sabiduría! ¿También así la tienes ahí abajo? También O sea, es como en la película del... ¿Cómo se llama? La de Scamble Movie ¡Ándale! Donde se quita... Sí De hecho, nosotros... Nacho Libre, ¿no? De hecho, nos vamos a desfrazar ahora Para diciembre va a ser de Nacho Libre Para nosotros nos vamos a desfrazar de Nacho Libre Por una fiesta que tenemos ahorita A fin de diciembre Y yo de esqueleto ¡Ah! Oye, ¿y por qué en diciembre eso lo hubieras hecho en noviembre? Porque tenemos una fiesta ¡Ah! De disfraces Sí Con razón Exactamente Si quieres darle... Este... Donarle un pedacito de pelo ¡Ándale! Este... ¿Ya estás así grabando? No, sigue grabando Oye, vamos a ver Listo ¿Quién empieza? Las damas primero, Dacone Voy yo primera Vas Oye, ¿y Dacone es porque es incluyente el vocabulario? No No sé por qué Si no es Dacona o Dacono Dacone No, pues es Dacone porque yo antes de ser mago y comediante hacía rap ¿En serio? Sí, esa era Dacone Ah, ya viene, échate un rapeo No, ya no me sale, amigo Ay, qué rapeo Sí, échate una rima Una rima Échate una rima Una rima Cinco, seis, siete, ocho Ey, otra vez estamos en aguantame la risa Mira cómo lo hago como tortuga ninja A veces como pizza y es así como lo hacemos Siempre andamos bien happy Estamos con el zorro griffin y con el betín Mira cómo lo hago y a veces puedo rapear así Ahí está Vamos a mañana, vamos a mañana, vamos a mañana Como dirá Platanito Oye, vamos, pregunta 26 Ok Dice, para Dacone Ajá La seda de araña se usó una vez para... Estos son preguntas de verdad y falsa Ay, pásate una finca Sí, no No Para que se le quite Para que se le quite Sí Ya llevas una adelantada Sí, ya Ya sí Pero luego ya es una adelantada No, 26, 26 va Bueno, cuando tengan su programa deciden Dice, ¿qué celebridad de la historia, de la ciencia o el arte te hubiera gustado conocer? Ah, muy fácil Del arte, o sea, no raperos Del arte, no de mi arte o a tu arte De... ¿De mi arte o tu arte? De mi arte Del arte No, del arte No, hubiera gustado conocer a Germán Valdés Tintán Ah Entonces, sí me hubiera gustado charlar con él Y es un gran comediante Bien El zorro está inspirado en Tintán ¿Sí? Por eso siempre hice mis carnalazos y mis carnalazos Ah Vamos, mira Oye, ¿y tú quién te hubiera gustado conocer también? Eh, pues claro que sí A Tintán A Tintán, hermanos Es que era un gran comediante ¿Y cuál te hubiera gustado conocer? Este... ¿Cuál? No, pero ya lo conocí No, a cuál Ah, ah A cualquier artista A cualquier artista, no Yo creo que a mí a Charlie Chaplin Ah Charlie Chaplin Oye, vamos con otra Va, zorro Voy Zorro, no te la lleves Zorro La treinta Mira tu edad A ver, dice ¿Dónde preferirías vivir? ¿En un parque zoológico o en un parque de atracciones? No, pues en un parque zoológico ¿Por qué? Pues porque ahí me van a dar todo Y todos Y todos Y esta Orecía de animales ahí Ya te vi El zorro y la zorra se van a cazar Y no se han cazado Ah, no Sí, no, no, no Pero está chido ahí porque se ve en combinación de todo Ya ves que Sí, el ¿Cómo se llamaba la? La mel 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 A ver, 17 Mira mi edad Como las que te gustan Y de sentimiento Exacto De sentimiento De sentimiento Es que es inocencia Son inocentes Tu primer novio Sí, a ver Si pudieras encerrar a alguien Público en una institución mental ¿A quién sería? ¿Y por qué? Alguien público Yo creo La pregunta La pregunta Está tan fácil Tan fácil Que mira Este, no te puedo decir el nombre No Es que se enoja Pero Lo necesita bastante Sáquelo por Yo tengo Un centro de rehabilitación O de pérdiz Un doble A O algo así Ándale Ándale Pero no vamos a decir quién Pero no vamos a decir nombres Para no ofender a nadie Pero me siento en paz Cuando estoy junto a él Me siento en paz Cuando estoy junto a él Oye Pues hasta aquí nuestro jenga Porque ha llegado el momento ¿De qué? De sacar otro palito ¿No? Vamos a sacar otro palito Vamos a echar a nosotros Vamos a echar a nosotros Porque al zorro no le tocó Al zorro no le tocó Agua, aguas, aguas Casi pierdo Que lo pierda Mira, te tocó una Otra vez El comodón Acomódatelo Ah, sí Oye, pregúntale No, que él te pregunte ¿Qué tú lo sacaste? No, era de él Pregúnten Pregúntale No, tú pregúntale Yo no sé qué pregúntale ¿Qué ha sido lo más raro Que has hecho Por quedar bien con alguien? Pútale Si te dijera Pues hablar bien de la persona Meterlo a trabajar Y luego que Y que te ponga a grabar Sí Y que se debe crecer el cabello Sí, que se debe crecer el pelo Y luego, no, pero sí Lo más raro que he hecho por alguien Es Yo creo que eso Porque no soy mucho Quedar bien Quedar Hacer No, sí Hacerlo, quedar bien a él Sabiendo yo que él no es muy Queda bien Entonces es como que Ah, sí A lo mejor le pueden decir algo Que mi barrio ya te dije Que le hicimos otra manera Eso sí Oye, vamos ahora sí Al juego rapidito De aguántame la pinza Vamos Porque es importante jugarlo Y porque la semana pasada Tengo miedo Pues nadie ganó Nadie perdió Quedamos casi empates Por el que más la sufrió fui yo Eso sí Vamos a empezar con este juego Vamos a hacer preguntas de verdadero y falso Y ustedes me van a responder Ok Mi querido Dacone Dígame En el parchís No en el que tú estás pensando Ah Sino en el juego Tradicional se utilizan 20 fichas Como máximo Verdadero o falso 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 Aquí no me la sé La respuesta es incorrecta Porque es Toma, esas eran mis pinzitas Las guardé de la semana pasada Ah, muy bien Este, ¿dónde la quieres? No tengo papel de esto Ah, esas son las tuyas Sí, son las mías ¿Dónde te había puesto? Donde quieres Ah, donde quieras Vámonos Tengo miedo Ponlo otro plebe Otro plebe Vamos Que entendió, entendió Mi querido Zorro Dice No voy a acomodar Eh Eh El verdadero o falso El francés es el idioma oficial De Andorra ¿Verdadero o falso? Zorro y Gomorra Ah, no Este, falso Se duele Falso Falso La respuesta Es Incorrecta Porque es verdadero Es verdadero Se usa el francés En Andorra Y Gomorra Y pedorra Así que Y todo lo que se te ocurra Hasta con la gorra Oye Este Te lo podría dar a ver Pero no hay nariz Se puede Sejita No, no, se quita A ver, se quita Aquí a un lado De la otra Pero yo creo que mejor Agárrate bien el cuero No puedo Sí, estaría bueno Sí, estaría bueno Bien Sí, bueno La nariz Dicen que yo soy el exagerado Y tú Dicen que fácil Es que el Betín pierde Y sí soy Sí soy Dice Vamos con otra pregunta ¿Quién sigue tú? Yo Mi querido Dacone Esta pregunta Dice Nada más y nada menos Que Albert Einstein Dijo que la cuarta guerra mundial Se lucharían Con piedras ¿Verdadero? ¿De las que se fuman O de las que se vienen? A saber Yo no supe Porque no sé No estuve ahí ¿Verdadero? ¿Verdadero? La respuesta es Correcta Muy bien Mira, para que todos Estemos igual, Betín No, pero el zorro No te está igual Mira Es que no tiene maría Ay, no, mamá Ay, no, mamá Sí, ay, mamá Ay, ay, ay Acomodo, acomodo Sí, échate a acomodo No pasa nada A ver El museo del Prado Es la pinacoteca Más grande ¿Qué pedo? Me va a decir Perfecto todo Lo que trajo el zorro Hace rato No estamos viendo Las bajas al revés Ahora cuando se destina Los bajas Adiós Ya no sé Ya no sé si vengo Y doy No voy a dejar de jugar Porque me está doliendo La nariz No Es que no estamos jugando Ah, pues sí Ahí te va Dice El museo del Prado Es la pinacoteca Más grande de España Cierto ¿Verdadero o falso? Verdadero La respuesta es Correcta ¿Cuál es la tuya? ¿Ya se acabó? A ver Ah, ya está Ahí sí, yo siento rico A ver Labio Ah, ya sueltas ¿Para qué preguntas? Ay, dolor Oye Ya Se nos acabó el juego Me hubiera gustado Seguir empinzándonos Pero el ganador de hoy Es el zorro Grifle Ahora sí Te vamos a dar Pero las gracias Por haber venido El día de hoy Gracias mi querido zorro Por acompañarnos Una vez más Yo sé que a lo mejor Ya no te puedo ver Pero feliz navidad Amigo Pásatela increíble Igualmente Este 24 También tú mi querido Gracias por venir Cierto Igual Pues fírmale ahí Ponle otro palito ahí ¿A quién? ¿Al Betín? Al Betín ¿Qué pelo? Vamos Estás así Estás muy raro No Es que me siento Como tranquilo Al lado de ustedes También Ay, basto Yo No sé cuántas retas Tendría que serlo Ya tendría que ser un tíger El mío Ya en tantos programas Tóca en la puerta Ponte, digo Y mira aquí Mira cada vez Haces el palo más delgado Pero bueno Ahí estuvo Queremos agradecer a todos Gracias por conectarse Hoy 19 de diciembre Gracias a todos Aquí en el foro Y a la licenciada Diana Méndez Y en cabina también Muchísimas gracias Y ahora sí Vámonos Nos vemos mañana martes No te pierdas el programa A ver si Vamos Este vamos Para cerrar la calle Y la posada Por donde quiera Los pido Los pido Los pido Los pido Esto fue Aguántame la risa Y aquí van a su Pink Floyd Tortillas Pop Bueno